Hay un hombre al que yo le llamo héroe, ese que cada mañana se levanta por la madrugada para ir al trabajo, que siempre está pendiente de mí, el que hizo lo posible para yo estar donde estoy. Papá, a ti te debo muchas cosas, que jamás podré pagártelos. Y hoy quiero hablarte, quisiera devolverte aunque sea un poco de lo mucho que tú me diste. Te debo tanto por todo lo que tú hiciste, por mí, por mis hermanos, por nuestra familia. Tú eres mi héroe, yo soy N junto a Denny B, polilla en la pluma y papel. Lote 10 Records Hoy quiero decirte, mi querido padre, te quiero más que a nadie. Por si no lo sabes, quiero ser como tú. Cuando sea más grande, tú eres mi modelo, y hoy quiero cantarte. Tú eres mi héroe, que a nada le temes. Siempre das la vida, solo para cuidarme. Tú eres mi héroe, aunque sea ya grande. Sigo esos consejos, que tú me enseñaste. A pesar de los increíbles obstáculos que la vida te ha puesto, todo lo has superado mediante imposibles esfuerzos. No existen palabras para definir este sentimiento. Sin duda eres el mejor, mi héroe de todos los tiempos. Múltiples enfermedades te han maltratado. Múltiples enfermedades te han maltratado. Gracias por ver el video.